Y yo me la montaba de rechazo Mamos la montaba de rechazo, pero no tiene que ir a traer ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? No se va a hacer lo que se va a hacer. Excuse, no, 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 no. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿ busy? ¿Las y aquí? ¿Nos vemos aquí? ¿Los vemos en el próximo video? ¿De la mañana? ¿De la mañana? ¿Nos vemos en el próximo video? y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!